¿Qué onda chicas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todas se me encuentren muy bien. Vamos a trabajar este diseñito, así que vamos a comenzar con los productos. Vamos a utilizar el número 6, que es un nude de Valentino. También vamos a estar utilizando este tono naranja de Nude Polish, que se llama Slightly Brightly. Y pues esta mezclita que últimamente la he estado utilizando bastante en mis videos, es una mezclita que hice de otoño, que me encanta. Prontito les voy a estar subiendo un video de unas mezclitas que estuve haciendo, chicas, de otoño, súper económicas para las que gustan, o si son principiantes, muy, muy económicas, como les digo, para que no tengan que gastar mucho y pues tragan sus uñas al 100 en esta temporada de otoño. Pero pues ese será otro videito, chicas. Ya lo tengo preparado, pero se los voy a estar subiendo primeramente, Dios, esta semana. Así que bueno, como pueden ver, aquí yo ya estoy, voy a estar aplicando el tono naranja en la uña del dedo del anillo. Aquí vamos a estar haciendo un ombre o un difuminado. Así que yo comienzo aplicando el tono naranja que es de Nod Polish. Es un tono muy bonito, muy, muy especial como para esta temporada, porque pues ya saben, los naranjas no pueden faltar en esta temporada. Así que lo estuve aplicando en zona de punta y lo difumine un poquito para arriba, para a la hora de venir a aplicar nuestro tono Nud, no tengamos ninguna complicación. En el dedo del medio voy a estar aplicando esta mezclita que como ya les comenté, yo misma la hice. Después, como les digo en el video, ahí les voy a estar dando un poquito más de detalle de cómo la hice y qué productos estoy utilizando. Así que bueno, ya en el dedo pequeño, aquí voy a estar haciendo un marmoleado. También les quiero hacer un video, ay chicas, es que se me vienen muchas ideas a la mente y a la mera hora, chicas, me siento a quererles grabarles un video o algo y se me van. Así que tengo que estar escribiendo todo, si se me viene una idea a la mente, tengo que irla a escribir porque se me va, chicas, se me esfumó y ya ni me acuerdo. Así que pues espero y me acuerden porque ahorita no tengo ni papel ni pluma para escribirlo. Pero quiero hacerles un video de diferentes marmoleados, de cómo yo los hago o cómo los pueden hacer. Así que pues a ver, a ver qué pasa más adelante y no se me olvida, chicas. Pero bueno, voy a estar haciendo ahí un marmoleado muy, muy... Es el marmoleado más sencillo que se pueda hacer, chicas, con el tono nude y el tono naranja. Ahorita van a ver que le voy a estar aplicando un poquito de glitter. Es para que le dé un poquito como que de... para que resaltara un poquito más. Porque noté como que los tonos estaban muy... como muy apagados. Así que quise aplicarle un poquito de glitter para que se mirara... Pues que... para que resaltara más el marmoleado. Ya, ahora voy a regresar con el dedito este del anillo y voy a estar haciendo el ombre o el difuminado. Así que yo aplico... comienzo aplicando el tono nude en donde termina el tono naranja. Procuren de que el primer tono que acaban de aplicar o el tono anterior se haya difuminado bien en esa orilla. No traten de no dejar rayas ahí de donde termina el... pues lo que viene siendo el tono naranja, me explico. Así que lo... el segundo tono que es el nude lo aplico donde termino el naranja. Lo difumino para abajo y luego aplico una perlita más pequeña en zona de cutícula. Procurando de no tocar piel. Al igual chicas, lo voy difuminando para abajo. Y ahora sí, en este dedito índice, aquí voy a estar aplicando todo el nude. Porque aquí pues yo quise aplicar unos cristalitos. Así que voy a estar aplicando toda esa oñita en tono nude. Viéndola bien chicas, creo que sí debería haber hecho como una tercera dimensión en esta oñita. Pero como les digo, como que se me vienen ideas a la mente y luego se me van, se me olvidan. Y a la mera hora chicas, pues no. Se fueron y ya no las alcance. Pero bueno, ahí nada más estoy aplicando unos cristalitos. Más adelante lo van a estar viendo. Este es un diseño muy sencillo, muy práctico, muy bonito. Como les digo, para esta temporada. A mí me gusta comenzar con lo de otoño. Yo sé que todavía estamos en verano y todavía no llega el otoño. Faltan cualquier días para el otoño chicas. Pero créanmelo, como les digo, a mí me gusta comenzar temprano con todo esto de otoño. Porque me encanta y me fascina y me gusta disfrutarlo. Así que por eso les estoy subiendo videos de otoño pues temprano. Espero y no les moleste. Pero bueno, en este dedito índice chicas, estoy aplicando un corazoncito. Se me hizo bien lindo porque pues oye, me adoro, lo amo y me encanta el otoño. Así que decidí aplicarle un corazoncito y por qué no, se ve bonito. Así que ya después chicas, voy a pasar a encapsular todas las uñitas. Estoy utilizando mi pincel número 14 de Nail Supply Glamour. Estoy utilizando también mi monómero de Zowef. Que es en... El olor es muy bajo, no es tan fuerte, no me duele la cabeza como otros monómeros. Es lo que me gusta y también es de secado, pues es secado normal, se podría decir. Se te seca la uña, me parece que la botella por detrás dice que de 3 a 5 minutos, algo así. Así que te da bastante tiempo para moldear tu acrílico y trabajarlo si eres principiante. Porque pues si eres principiante y si se te está secando muy rápido el acrílico, pues te vas a desanimar y vas a pensar que esto del mundo de las uñas no es para ti. Y muchas veces no eres tú, simplemente es el producto que no te está ayudando. Así que yo sí les sugiero que agarren o compren un monómero de secado más lento. Que no sea de secado rápido, procuren mucho eso. Y pues este monómero, eso es lo que te ofrece, que es un secado más lento. Así que por eso me gusta mucho, como les digo. Y también aparte su olor es muy bajito, no es tan fuerte. Otros monómeros, ya les he platicado de eso en videos anteriores y sí les mencioné marcas. Pero ya no me quiero meter mucho en eso, chicas. Pero otros monómeros me daban dolor de cabeza. Y por eso es cuando decidí a cambiar a NSI. Y NSI siempre será mi línea de acrílico favorita. Especialmente porque me encanta, chicas. Me facilita el acrílico cristal y se diga si no se lo voy a recomendar. Y pues este, decidí probar este ruedo y me apuntó lo que está. Así que bueno, ya después de esto, chicas. Así que este video voy a explicar con estos cristales. Eso no es práctico. Es una website en el que hay porque no me llaman que no se puede estar en los cristales. Pero es posible que los cristales están muy bajos. Y no sé si ellos siempre tendrán esta promoción. Pero ahorita lo tienen, viene en el paquete de 10 cristalitos su arostio. Y en serio se me hace totalmente al 100. Yo estuve comprando bastantes. Me parece que compré 70 dólares, 80, algo así. A mí me acuerdo. Compré muchísimos por un dólar. Y en menos de un dólar. Están en 57 centavos, 60, 70, un dólar, un dólar 25 centavos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También tenemos código de descuento con ArtPolish El acrílico del principio que estuvimos utilizando El tono naranja es de ArtPolish Hermoso chicas, precioso Se manejan y se moldean al 100 O sea, son buenísimos Tenemos código de descuento con ellos también Todo va a estar en cajita de descripción por si les interesa Así que pues muchas gracias Este sería todo por el diseño Ya nada más estoy aplicando un poquito de aceitito de cutícula Para pues rehidratar esas cutículas Porque no queremos unas cutículas que estén crusty y feas Así que nunca se les olvide ese paso chicas Parece ser que es un paso insignificante Pero créanlo que es muy importante que apliquen su aceitito Así que pues bueno mis chicas Nos miramos a la próxima Muchas gracias por estar aquí Espero y les haya gustado Si eres nueva no se te olvide suscribirte Y si no lo eres por favor déjame un comentario Un like y compartan el video Estas son las cosas O las tres cosas más importantes Que me ayudan a mi y a mi canal Así que por favor no se les olvide Muchas gracias Nos vemos a la próxima Dios me las cuide Y les mando un abrazo de oso Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!